Gracias, presidenta. Tres cuestiones. La primera de ellas. Usted nos referencia que el importe de su minuta ha sido 635.000 euros más IVA, que redondeaba aproximadamente un millón de euros. Le había preguntado en la primera intervención cuál fue el procedimiento de licitación, porque no sabemos a día de hoy cómo fue el procedimiento de licitación al que ustedes deberían haber acudido, porque es el misterio mejor guardado del señor Feijó. ¿Cuál fue? Un importe de un millón de euros. En segundo lugar, si esto es así, y así está además lo que ha dicho usted en toda la prensa española y la prensa gallega, KPMG ni hizo una auditoría ni avaló la fusión de las cajas gallegas, y así puedo seguir con un montón de titulares, y usted lo ha reconocido ahora, esto es la página oficial de la Junta de Galicia. ¿Por qué? Y le voy a leer un párrafo, literalmente. No, no, doña Yolanda. Le voy a formular una pregunta, presidenta. Pues pregunta puntual. Le tengo que leer, para formular la pregunta, le quiero leer un documento oficial de la Junta de Galicia, si me lo permite usted. Bien, un párrafo, literalmente. Santiago 20 de Xaneiro del 2010. A auditoría externa encargada pola Junta de Galicia, a KPMG, avala a solvencia da fusión das caixas gallegas. Una operación que daría lugar a la quinta caixa española por un volumen de activos y demás. Señor River, ¿por qué razón, si esto es un documento oficial de la Junta de Galicia, y aquí dice lo que dice, ustedes como profesionales solventes no rectificaron esta información? Digo, porque a posteriori se construye un relato sobre que no era la auditoría ni era, digo, insisto, en esto fundamenta la Junta de Galicia, en su informe la fusión, que, como usted mismo ha dicho otra vez, no decía nada de lo que decía el señor Feijó. Por qué no han actuado ustedes exigiendo la rectificación de lo que se decía en un informe público, digo, incluso profesionalmente, porque después se han visto obligados a rectificar. Y la última pregunta. Somos conscientes, y lo ha vuelto a decir, que no manejaron información del Banco de España, aunque a posteriori sí tienen las entrevistas con el Banco de España, pero ustedes conocían que ya en esas fechas las ambas cajas superaban en activos tóxicos inmobiliarios los 5.000 millones de euros? Lo conocían. Si lo conocían, ¿cómo pudieron actuar ustedes como actuaron? Usted ahora decía, y es cierto que hay cambios normativos a posteriori, decía que han acertado, a los hechos nos remitimos. No tenemos ni entidad gallega y tenemos un agujero negro de más de 9.000 millones de euros. Y la pregunta es, ¿conocían esos activos tóxicos? Sí o no. Y si lo conocían, si no lo conocían, preocupante. Y si lo conocían, ¿por qué no alertan sobre esta realidad? Nada más y muchas gracias. Gracias. Gracias.